De vuelta en Market, Economía y Negocios, el Ministerio de Administración Pública, la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana firmaron un acuerdo mediante el cual se comprometen a fortalecer y profesionalizar la gestión municipal del país. Una historia con Edwin de la Cruz. La firma del Acuerdo para la Profesionalización de la Gestión Municipal del país fue rubricada por Darío Castillo, Ministro del MAP, el Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, y el Presidente de FEDOMU y Alcalde de la Vega, Kelvin Cruz. Este convenio tiene entre sus principales objetivos garantizar el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, garantizando el apoyo efectivo a las herencias locales. El fortalecimiento de los sistemas de controles internos de los ayuntamientos. El tercer elemento es dar servicio de calidad. El cuarto elemento es a partir de eficientizar la gestión municipal, procurar un incentivo para los ayuntamientos que vayan progresando en estos aspectos, para que sirva también como apoyo a la profesionalización y a los servicios municipales. Tenemos una larga trayectoria de iniciativas conjuntas para contribuir a garantizar el desarrollo institucional, la buena gobernanza, la democratización de la gestión municipal, y así avanzar en la configuración de una Administración Pública más eficiente y más cercana a la ciudad. Las entidades se comprometieron a garantizar el acompañamiento de técnicos a los gobiernos locales en las áreas de mayor interés, con especial incidencia en los procesos de rendición de cuentas, transparencia y participación social. La Liga Municipal Dominicana está empeñada en cambiar la percepción ciudadana que hay sobre el que hace el municipio aquí. Y eso solo se logra con políticas que se traduzcan en nicho. Nosotros estaremos ahí impregnando nuestra pasión, nuestra capacidad de trabajo, nuestra voluntad de que la cosa funcione. Firmamos este acuerdo de respeto a la denominada regla de oro que a través de los años hemos contactado, que ha traído paz, armonía, sosiego y gobernabilidad en los territorios. Otros puntos acordados fueron impulsar procesos específicos que respondan a los intereses, necesidades y expectativas del sector municipal y de sus actores, así como estimular la evolución del marco legal municipal en el desarrollo de propuestas técnicas, reglamentarias y normativas orientadas al fortalecimiento municipal. El director de compras y contrataciones aseguró que la ley 340-06 no establece sanciones penales contra el director del gabinete de coordinación de políticas sociales por la contratación irregular de 54 artistas por 55.6 millones de pesos para las festividades navideñas pasadas. Veamos una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. Aunque en su informe remitido al Tribunal Superior Administrativo, la Dirección de Contrataciones Públicas recomienda sanciones judiciales para los funcionarios que incurrieron en esta ilegalidad. Carlos Pimentel declaró hoy que dichas violaciones solo conllevan amonestaciones administrativas. Que la ley 340 tiene limitaciones para nosotros poder abordar las violaciones y las inconductas vinculadas a las contrataciones. En su informe, el órgano rector de las compras y contrataciones del Estado señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el portal transaccional en violación a los principios de transparencia y legalidad. Sin embargo, Pimentel insiste en que estas irregularidades no implican sometimiento judicial ni para José Francisco Peña Guava ni los demás funcionarios implicados. Y determinamos que ciertamente era un proceso de contratación, determinamos que ciertamente se violaron principios establecidos en la ley de compras y contrataciones y que la ley establece cuáles son las actuaciones, las decisiones sobre las cuales tenemos competencia y cuáles son las sanciones que se pueden establecer. Nos guste o no nos guste, nosotros estamos actuados apegados a la ley que tenemos. A los fines de adoptar un marco regulatorio que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en la materia, la Dirección General de Contrataciones Públicas presentó el anteproyecto para una nueva ley de contrataciones públicas. Con esta propuesta queremos que la nueva ley atienda aspectos vinculados a la transparencia, a los controles, pero además que esta normativa pueda abrir el mercado público. Se establece una provisión absoluta para el presidente y vicepresidente y esa provisión se hace extensiva a sus familiares y afines hasta el segundo grado. No importa si pretenden contratar con el Estado como persona física o si tienen alguna participación societaria. Este anteproyecto de ley establece además sanciones administrativas como la suspensión temporal o permanente, así como el encarcelamiento hasta por 10 años de los funcionarios que incurran en violación a la misma. Desde la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para EN Televisión, Rosalba Escalante. No, pero entonces esa ley hay que modificarla porque yo creo que el director de Contrataciones Públicas tiene que revisar la ley porque yo me niego a creer que esos 100 millones de pesos que se regalaron de manera irregular, entonces la ley no establece ningún tipo de sanción contra Peñaguaba y todo lo que de una u otra manera actuaron de manera digamos sospechosa, sospechosa. Yo quiero creer que eso es mentira. Vamos a ver el resumen de noticias internacionales y a la vuelta venimos con una interesante entrevista. España donará a países de América Latina y el Caribe al menos 7.5 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 durante este año a partir de julio, una vez que la mitad de la población española esté inmunizada. El presidente español señaló que las vacunas que se van a poner a disposición de Latinoamérica suponen entre el 5 y 10 por ciento del total de los viajes que España va a recibir de la Unión Europea durante 2021. Y el precio del petróleo intermedio de Texas cerró con un descenso de 2.1 por ciento hasta 61.35 dólares tras un aumento semanal inesperado en las reservas de crudo de Estados Unidos. Al final de las operaciones de la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos de futuro para entrega en junio, el nuevo mes de referencia, restaron 1.32 dólares respecto al cierre del día anterior. Latinoamérica, la región más afectada del mundo por la pandemia, destinó en 2020 un promedio de 4.6 por ciento de su producto interno bruto en ayudas sociales para combatir la crisis económica provocada por el COVID-19. En el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el organismo alertó de que el crecimiento que se espera para este año no logrará compensar la caída de 2020, ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y la desigualdad, de ahí la necesidad de la expansión fiscal, sobre todo a través de subsidios y transferencias corrientes. Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agravar una única vez a las mayores fortunas del país como una medida para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19. Con 105 votos a favor y 18 en contra y 26 abstenciones, se aprobó en general la iniciativa que busca agravar una única vez con una tasa de 2.5 por ciento del patrimonio los titulares de bienes equivalentes a un valor de 22 millones de dólares o superior con el fin de financiar una renta básica de emergencia. La mayor proporción de negocios que funcionan como subagentes bancarios en República Dominicana corresponden a los colmados, que representan el 27 por ciento de los 4.926 comercios registrados a nivel nacional para procesar las transacciones de los clientes de las entidades financieras contratantes. La información está contenida en una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, que arroja que según el tipo de establecimiento operando como subagente bancario, en total hay 1.349 colmados inscritos, seguidos de negocios de reparación con 1.048 equivalente a un 21 por ciento y las farmacias con 898 para un 18 por ciento. ¡Gracias! ¡Gracias!